El jefe del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, Rodrigo Ramos Úñiga, señaló el gran problema que representa el Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer representa hoy en día un reto para la salud pública y un reto determinado por la Organización Mundial de la Salud. La prevalencia oscila entre 7 y 16% en diferentes publicaciones, pero se espera que de hoy tener 35 millones de personas con Alzheimer en el mundo, para el 2050 pueda haber alrededor de 80 millones de personas que padezcan esta condición. El aumento de casos de Alzheimer en el mundo se debe de manera principal al incremento de la expectativa de vida. Una de las condiciones propias para el desarrollo de la demencia es la edad. Usualmente se presenta a partir de los 65 años en término promedio. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.